Hola amigos, hoy les traigo 4 accesorios, que aún siguen disponibles en sus respectivos juegos, completamente gratis. Primero, entraremos al juego de simulador de mascotas, donde podemos obtener a Freggie y a Foxy. Para el peluche de Freggie dorado, nuestra misión será, permanecer en el juego por 2 horas. Deberás tener cuidado, porque cuando completes la primera hora, te saldrá una ventanita para reclamar un peluche que cuesta Robux. Así que deberás cancelarlo para seguir cumpliendo tu misión. Al llegar a las 2 horas, te saldrá el accesorio de Freggie dorado, y lo reclamaremos. Para el segundo accesorio, del peluche de Foxy que se encuentra en esta misma experiencia, tendremos que desbloquear 8 zonas. Para desbloquear cada zona, nos piden una cierta cantidad de monedas. Las monedas, las podemos obtener abriendo las cajas de regalo. Cada cierto tiempo podrás abrir una. Luego nos iremos a comprar mascotas, para que nos ayuden a recolectar monedas. Ten en cuenta, que hay pocas personas jugando a este juego. Así de esta manera, farmearemos, hasta conseguir la cantidad de monedas que nos piden, para desbloquear las zonas. Ahora estamos en la zona de las guitarras. En la siguiente, será donde reclamaremos nuestro accesorio. Y listo amigos, ya tenemos el peluche de Foxy, completamente gratis. Recuerda que este accesorio, te demorarás entre 2, a 4 horas aproximadamente. Que tengan suerte amigos. Ahora estamos en la experiencia de simulador de abriendo cajas, donde aún se puede conseguir el accesorio de la cabeza de caja de regalo, completamente gratis. Para cumplir con la misión, deberemos abrir 4,000 cajas normales, y 500 cajas de regalo. Ahora entraremos a la zona donde abriremos las cajas. Mientras vas abriendo cada una de ellas, te saldrán algunos objetos. Se irán almacenando en tu inventario, donde puedes elegir los mejores. Busca los objetos que tenga más ataque, y nos lo equiparemos. Si se llega a llenar tu inventario, deberás avanzar a la segunda zona pagando con monedas. En ese lugar, podrás seleccionar uno de los mejores objetos que tengas, y presionarás el botón de encantamiento, y luego el botón de confirmar. Así de esta manera, se irá subiendo su nivel de ataque. No te olvides que también puedes comprarte un arma, es preferible tener el arma más fuerte, para que rompas cajas más fácilmente. Las monedas lo obtenemos en las cajas de regalo, y también rompiendo cajas. Con todo esto, solo nos queda farmear hasta completar la cantidad de cajas que nos piden, para cumplir la misión. Una vez completado, presionaremos el botón de reclamar para obtener el accesorio. También te tomará de 2 a 4 horas, dependiendo tu habilidad. Que tengan suerte amigos. Ahora entraremos al juego de simulador de aplastamiento, donde conseguiremos la corona rosa, completamente gratis. Nuestra misión será, alcanzar la cantidad de 50 billones de monedas. Para obtener las monedas, deberemos destruir todo lo que veamos. Para destruir más fácilmente, podemos comprar algún objeto, pagando con monedas. También puedes abrir huevos, para obtener mascotas, y así nos ayuden a farmear. Si avanzamos a otras zonas, nos darán más monedas, por cada que destruyamos. Para obtener este accesorio si es un poco tardado. Puede ser que te demores más de 4 horas, o quizás mucho más. Una vez alcanzado la cantidad de monedas que te piden, ya podrás reclamar tu accesorio. Eso fue todo amigos, que tengan suerte, y hasta la próxima. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.